En septiembre la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, canceló su visita a Washington. Estaba ofendida porque el gobierno de los Estados Unidos había intervenido su teléfono personal y correo electrónico. El exagente de la CIA, Edward Snowden, filtró documentos revelando el espionaje de Estados Unidos a 35 líderes del mundo, entre ellos la presidenta de Brasil, dio a conocer no solo las acciones de espionaje contra la mandataria, sino a empresas brasileñas, a través de la Agencia Nacional de Seguridad. A dos meses de esa revelación surge nuevo escándalo. Ahora desde Brasil, el diario más influyente de ese país, el Folá de San Paulo, publicó que el gobierno de Dilma Rousseff no solo hizo contraespionaje a Estados Unidos, sino a diplomáticos de Rusia, Irán, Irak y agentes franceses. El 4 de noviembre pasado, el diario publicó que Brasil espió hace 10 años a la Embajada de Estados Unidos a través de la Agencia Brasileña de Inteligencia. La operación de espionaje a Estados Unidos se conoció como escritorio u oficina, y fue confirmada por la presidenta. Las acciones de contraespionaje las calificó de legales. Según el diario, la Embajada de los Estados Unidos usaba el último piso de un centro comercial en el sector de Mancés, Don Bosco, en el Lago Sur, fuera de Embajada. Dicho lugar funcionaba con las puertas cerradas y las luces apagadas, sin que se reportara presencia de personal de la Embajada. El diario indicó que el piso era visitado esporádicamente por alguien de la sede diplomática, sin precisar quién era ese alguien. La sospecha de la Agencia Brasileña de Inteligencia es que en ese lugar los estadounidenses podrían haber tenido equipos de comunicación, estaciones de radio y computadoras. Ese piso del centro comercial está protegido con rejas de hierro, y de acuerdo con un comunicado del centro comercial publicado por el mismo diario, a ese piso nunca han visto entrar a alguien. Las noticias sobre el espionaje de Brasil desde la primera administración del presidente Ignacio Lula da Silva y calificadas por el gobierno actual como de contraespionaje han llevado a los legisladores de ese país a exigir un informe sobre las actividades de inteligencia. Incluso se cuestionó sobre la credibilidad que tiene ahora el gobierno brasileño para protagonizar un movimiento mundial contra Estados Unidos. Según la información revelada por el diario Folá de San Paulo, en 10 años la Agencia Brasileña de Inteligencia vigiló y fotografió a diplomáticos de Rusia, Irán e Irak. La agencia desconfiaba de algunos diplomáticos de esos países y sospechaba que estaban en acciones de espionaje en Brasil. El espionaje contra los rusos fue llamado Miucha. El diario reveló que en 2003 se expió al excónsul general de Rusia en Río de Janeiro, a Anatoly Kachuba, así como a personal ruso de la Agencia Rusa de Exportación de Armas, la Rosobornexport. También destacó el espionaje al cónsul honorario de Rusia en Porto Alegre, el brasileño Fernando Guianuca Zampaio. Los diplomáticos no solo fueron fotografiados dentro de sus embajadas, sino incluso en sus propias habitaciones. El gobierno de Brasil dijo al diario que dichas acciones se llevaron a cabo para proteger intereses nacionales. La información publicada por el diario fue confirmada por sus reporteros, quienes conversaron durante 15 días con agentes de inteligencia brasileña que habían participado en la operación. El espionaje a diplomáticos de Irán se nombró Shah. El fin era seguir los pasos durante seis días en abril de 2004 al entonces embajador de Irán en Cuba, Seyed Tabot Mohseni. Según el diario, durante ese tiempo se espió al diplomático bajo la petición de servicios de inteligencia de países amigos de Brasil. Otros documentos de la Agencia Brasileña de Inteligencia publicados por el diario revelaron operaciones de contraespionaje cuyos blancos eran agentes franceses y sus contactos en Alcántara, en el estado de Maraó, cerca de la base espacial Curú, en la Guayana francesa. En 2003, la base espacial de Alcántara sufrió una explosión que dejó 21 muertos, lo que fue calificado por el gobierno de Brasil como un sabotaje en la base espacial. En ese año, ordenó seguir agentes de los servicios secretos franceses. Al menos ocho informes de la Agencia de Inteligencia Brasileña fueron citados por el diario.